Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta presentación de un nuevo plan que presentamos desde Euskal Herria Bildu. Siempre decimos que Gastéis tiene dos grandes retos a los que tiene que dar solución. Por un lado es el reto demográfico y el de los cuidados y el segundo gran reto es el de la transición energética y de la crisis climática. Pues para dar respuesta a este segundo gran reto, el de la transición energética, va a ir muy condicionado al modo en el que desarrollemos la parte económica en los próximos años. Va a obligar a que las empresas y los negocios orienten su producción hacia otros modelos y servicios que sean cada vez más sostenibles. Desde Euskal Herria Bildu lo tenemos claro. Los ayuntamientos tienen que formar parte de esa transición, tienen que acompañar a las empresas en todo este proceso y tienen que hacerlo generando alianzas de cooperación tanto con los agentes políticos como con el sector económico y con los sociales y siempre contando con la ciudadanía para poder hacer esta transición. Tenemos que ser capaces como ayuntamiento de servir de ayuda y facilitar a las empresas para que hagan todo este proceso de transición hacia unos nuevos modelos de industria que cada vez sean más sostenibles. Y transformación no puede ser nunca sinónimo de pérdida, sino que tenemos que ver esa transformación como sinónimo de oportunidad, de generar mejoras y de generar un empleo de calidad. Por ello, es fundamental ofrecerle a las empresas, tanto a las nuevas como a las que ya están consolidadas en Castéis, ofrecerles nuevos espacios para que puedan crecer, para que puedan modular y hacer nuevos tipos de negocio. Ya lo hemos hecho y hemos estado haciéndolo a lo largo de la legislatura. Fuimos los primeros que votamos a favor de la ampliación en Miñano para la fábrica de la Gigafactoría o también hemos favorecido la ampliación tanto de Mercedes como la de Michelin. Pero hace falta más y tenemos que dejarlo claro, hace falta más. Por eso hace falta una estrategia que dé solución al reto que tenemos por delante. En Castéis, en la actualidad, en la zona norte de Castéis, tenemos mucho suelo industrial, mucho suelo industrial que se encuentra en desuso o que está infrautilizado. Y, además, son unos polígonos industriales que son de otra época, que no responden a las necesidades que tenemos ahora mismo. En estos polígonos se entremezclan industrias que están en pleno funcionamiento con otros espacios que están vacíos o casi en desuso. Hace una semana tuvimos la oportunidad de viajar hasta Valadona y, gracias a ERC, conocimos la experiencia que están haciendo para rehabilitarizar todos esos polígonos y conseguirlos crear en polos de innovación. Ellos han creado polos de innovación relacionados con medicina y con tecnología. Y también conocimos en Badalona todas las dificultades que están teniendo ahora mismo para poner en marcha el tejido industrial una vez que se cierra. Por eso, desde Euskal Herria Bildu tenemos que velar para que esté el tejido industrial que la industria de Castéis siga continuando con vida. En los polígonos industriales que tenemos, en Betoño, en Gamarra, en La Ragana y en Arriaga, suman en total 400 hectáreas. Estamos hablando de un cuarto del suelo industrial que tiene Castéis. En el actual plan general, en el que se acaba de aprobar, se incluyen dos actuaciones en este área, pero que solo afecta a 10 hectáreas, frente a las 400 que tenemos en estos polígonos. Por eso, creemos que es el momento de dar propuestas, de elaborar un gran plan director. Un plan director que nosotros hemos denominado Betoño-Berría, que así podrá transformar todo este espacio para el 2050. Proponemos la renovación y la modernización progresiva de toda esta área industrial, lograr un polo productivo de innovación y que sea dinámico, y que sirva también para atraer a otras empresas y que sirva para hacer crear la actividad económica en nuestra ciudad. Vamos a hacer una reforma por fases y nuestro primer planteamiento va a ser cerca del polo de Betoño, para conseguir un polo farmacéutico. Un polo farmacéutico que incluya un centro de investigación y también un centro de producción de medicación. A través de Betoño-Berría queremos ofrecer una estrategia integral para transformar el entorno que logre conjugar tres grandes objetivos. El primero sería el de generar un polo de atracción y desarrollo económico moderno e innovador. El segundo sería el de atraer u ofertar nueva localización para crecer o desarrollarse a empresas innovadoras y de alto valor añadido, relacionada sobre todo con la tecnología, con la transformación digital y con las industrias creativas. Y el tercero sería el de ofrecer un espacio urbano generando más usos mixtos e integrando mejor el área con el resto de la ciudad consolidada, desde el punto de vista del uso del espacio público, de la movilidad, etc. Para conseguir estos objetivos, el plan director que proponemos recogerá toda una serie de acciones en base a cuatro grandes ejes. El de la regeneración urbanística y arquitectónica, el del enriquecimiento de los usos mixtos, el de la integración urbana estructurada y, finalmente, el de la gestión participada y proactiva. La primera muestra de esta transformación la realizaríamos en el área de 20 hectáreas situada al sur del pueblo de Betoño, en la que proponemos tres intervenciones. La primera se situaría al oeste de la calle Betoño, aprovechando la presencia de la Fundación Sancho el Sabio y de la Escuela Superior de Diseño y de Arte. Lo que proponemos es que se crea un espacio, un eje verde cultural en el que incluiríamos una zona para la exhibición y la realización de arte urbano, que incluiría una galería cubierta, es decir, un espacio atractivo y moderno para el desarrollo creativo en conexión con Idearte. La segunda sería, en la zona más cercana al barrio de Arambizcarra, lo que proponemos es cuidar su conexión urbana y en términos de movilidad. Proponemos situar en ella nuevos equipamientos que sirvan tanto para el barrio como para la zona renovada de Betoño Gamarra. Entre ellos se situarían viviendas dotacionales, espacios de restauración y hostelería, entre otras posibilidades. Y se mantendría el actual parque inexistente, en el que proponemos instalar una pérgola de placas fotovoltaicas para generar energía renovable para la zona. Y, por último, el núcleo de la intervención estaría situado en la zona más grande, en el trapecio que se encuentra entre las calles Betoño, El Goibar, Oñati y Escoriatza, que tiene unas 11 hectáreas, y nos parece el lugar idóneo para situar el polo de industria farmacéutica que ya ha mencionado Rocío, que llamaríamos MedTech. El catalizador de la renovación sería el centro de investigación y producción de medicinas, que podría ir, por ejemplo, en un gran solar vacío existente junto a la calle Betoño. Y este centro actuaría como conexión entre la facultad de farmacia, la OSI-Araba y las actividades y empresas ya situadas en Miñano. Para el resto de las áreas de la zona industrial, planeamos otro tipo de intervenciones, de las cuales podríamos citar las siguientes. Un plan especial de infraestructuras, que permita garantizar a las industrias avanzadas, pues que van a disponer de todas las infraestructuras que necesita una empresa atractiva en el siglo XXII, en cuanto a materia de telecomunicaciones, en cuanto a energía, gestión de residuos, etc. Proponemos también aprovechar las zonas que dan a la avenida Zadorra y también a la calle Betoño, para instalar en ellas usos terciarios o industria escaparate, talleres escaparate. Proponemos también generar un corredor verde que uniría el anillo verde exterior con el anillo verde interior de Gasteiz, que seguiría más o menos el recorrido del antiguo Vasco Navarro. Y en ese corredor verde se podría estudiar también la posibilidad de hacer aflorar el río Santo Tomás, en parte, pues un poco al estilo de la intervención que se hizo hace años en la avenida Gasteiz. A medio plazo también planteamos ampliar la línea de tranvía que ya ha llegado a Salburúa y que bien podría dar abastecimiento en cuanto a movilidad sostenible también a la nueva zona de Betoño-Uberría. Y, finalmente, para todo lo relacionado con la gestión de esta renovación integral que proponemos, lo que proponemos es crear un nuevo organismo municipal que se encargaría de contribuir a satisfacer las necesidades de las empresas que ya están implantadas, pero también de buscar nuevas empresas que se puedan implantar en el polígono, de manera que haría también labor de captación y de promoción del polígono. La organización que proponemos para ese nuevo organismo sería, por tanto, proactiva, ofrecería servicios a las empresas ya existentes y analizaría su evolución junto con la captación de nuevas empresas. Esta entidad también se encargaría de promover los cambios necesarios a nivel urbanístico, es decir, se encargaría, si hace falta hacer algún cambio en el plan general de ordenación urbana, de promoverlo y también de desarrollarlo y de llevarlo hasta su ejecución. Y, finalmente, decir que este mismo organismo municipal de gestión podría encargarse también de la necesaria renovación de otros polígonos situados en Vitoria-Gasteiz, pues como puede ser el de Aligobeo o el de Oreiteasolo. Gracias. Gasteizko Izaera, industrialaren aldeko apustua egiteko garaia da. E atxe bilduk, Gasteizaren iparaldeko industria ere moa berritzea proposatzen du, enpresak erakartseko eta zonaldeari balio erantzia emateko. Udaletatik eta erakundetatik eragile aktiboak izan behar dugu. Enpresei eraldaketa soziokonomikoaren erronkari jasangarritasunekin aurre egiteko. Izan ere, eraldaketa ez da galeraren zinonimo izan behar, aukeraren abaizik. Enpleguari eusteko eta enpleguaren kalitatea hobetzeko aukera. Gaur, betonio berria aurkeztu dugu. Eraldaketa horretarako bidean lehen urratz gisa. Betonuko, industrialdea begiratzea eta farmazia gune biurtzea bultzatuko dugu. Zendagileen ikerketa eta ekoizpenaren zentrua elo hamento nagusigisa hartuko. En definitiva, ez hora de apostar por el karakter industrial de Vitoria Gasteiz. Des Duzkal Herria Bildu vamos a proponer renovar y modernizar el aria industrial del norte de Gasteiz para convertirlo realmente en un polo ekonomiko. Un polo que atraiga empresas y que aporte un valor añadido a la zona. Estamos convencidas que desde los ayuntamientos, desde las instituciones, debemos ser agentes activos, que colaboren y que faciliten con las empresas para afrontar todo el reto de la transformación socioeconómica en términos de sostenibilidad. Porque esa transformación no puede ser sinónimo de pérdida, sino que tiene que ser sinónimo de oportunidad. Una oportunidad de mantener el empleo y mejorar la calidad del mismo. Hoy presentamos Betoño Berría como primer paso para el camino hacia esa nueva transformación. Vamos a impulsar la rehabilitación del polígono de Betoño y convertirlo en un polo farmacéutico, que le incluya como elemento central el centro de investigación y de producción de medicinas.